Buen mozo, inteligente, que muchas veces estas cosas no se conjugan. No se combinan. Solo escucho que hablo. Verbo rágico, instruido, abogado. Que sepa que tenés lo de amigo. Maravillosa. El doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. ¿Cómo estás Gastón? Bienvenido. Muy bien, muchas expectativas pusieron y ahora cuando nombran se ilusiona la gente. No, pero también a ver, agradecer esto. Uno muchas veces cuando dice la justicia, bueno la justicia son personas que trabajan precisamente para este sistema. Y por lo general están como muy arriba, no son accesibles a la sociedad, a contar determinadas cosas. Gastón siempre dice que sí, y nos explica, y nos explica los fallos, y nos dice una cosa, la otra. Así que esto también está a buena predisposición, hay que agradecerla. Hay que agradecerla. Y bueno, Gastón ya desde hace un tiempo a esta parte, él es muy joven, pero venís haciendo una carrera muy importante, muy interesante. De hecho, ¿vas a entrar ahora al Consejo de la Magistratura? Ahora entró poquito, sí. Es algo nuevo que se dio ahora en el Consejo Superior del Colegio Provincia. Sí, la verdad que sí, en estos días hay que jurar y asumir, porque los presidentes de los colegios de abogados cumplimos diferentes roles en la provincia de Buenos Aires, y uno es eso. Y bueno, y había una vacante que cubrir, y entre los 20 presidentes decidimos, se divide entre conurbano e interior, los presidentes, la zona. Entonces, como presidente del interior había un lugar que ocupar, entonces bueno, el otro, ahora dos fines de semana atrás, en Ecochea, donde sesionamos, había que tomar la decisión. Esto es un trabajo enorme, porque realmente implica viajar, estar, y la responsabilidad que implica. Esa tarea es elegir los jueces, en otras... A ver, contemos, porque hay gente que no sabe, en principio, qué es el Colegio de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, es la gran crítica, dice, ¿por qué no funciona el Poder Judicial? Bueno, porque todo parte de la selección de los funcionarios. Claro. ¿Y quién elige a los funcionarios? Tanto al juez, al fiscal, a los defensores públicos. El Consejo de la Magistratura, que le propone los candidatos al gobernador, que después firma el pliego, el gobernador. Bueno, de ahí salen las evaluaciones, los escritos y los orales, y se arman las listas con mejores méritos para poder estar y ser candidato. Claro, porque esto se llega por concurso, también muchos dicen se llega por un padrinazgo. A ver, hoy en día, llegar a un cargo de funcionario implica decisiones políticas, porque no es por votación de la comunidad, que a veces dicen, ¿por qué no votamos a los jueces? Como en Estados Unidos, que se votan cada cinco años, hay renovación. Estaría bueno. A ver, eso es una opinión de la gente, pero hoy en día es. Hay exámenes, hay requisitos que cumplir, entrevistas psicológicas, que a veces también es bastante criticado, porque quizás a veces podría pasar o no la entrevista psicológica. Claro, bueno, pero el Poder Ejecutivo o Legislativo podrían hacer una preselección de gente que sea idónea, apta. Bueno, ahí es donde nos juntamos. Y después la sociedad, ¿no? Bueno, esos son proyectos de reforma para la ley del Consejo de la Magistratura, pero realmente ahí nos conjugamos, fusionamos tanto Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Poder Ejecutivo, Legislativo, el Ejecutivo es el Ministerio de Justicia, Legisladores, y la misma Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que interviene un presidente de la Corte. Lo íbamos a dejar para el próximo bloque, pero ya que estamos hablando de la justicia, de la justicia en general, y que te toca esto de integrar con una gran responsabilidad, hoy la justicia está en la mira, desde hace ya bastante que está en la mira, y esto de englobar a todos en la misma bolsa me parece muy peligroso, como en cada profesión. No todos los periodistas son buenos, ni todos son malos, no todos los jueces son buenos, ni todos son malos. En declaraciones, en el día de ayer, Parrilli dijo, lo peor que le puede pasar a una persona es ser juez. Habló de, se hablaron de lacras, de cosas empiojadas, me parece muy grave esto, ¿no? A ver, lo que comunicamos a veces es de mucha responsabilidad también, porque nosotros hablamos tanto de la abogacía que es, a ver, el gremio que a mí me toca representar y defender, también nosotros achijimos que se hable correctamente, hay una cuestión de respeto, porque a veces hay una vocación, hay vocación atrás y tiene que cumplirse... Hay gente maravillosa, que trabaja muy bien. Muy bien, hay jueces muy involucrados en cada juzgado, que son titulares, defensores, conocemos defensores públicos y muy cerca nuestro, de que realmente tienen una vocación extraordinaria, fiscales que trabajan muchísimo, sufren un montón de cosas, el costo es altísimo para todos los funcionarios públicos, como también aquellos que trabajamos en lo privado. Y hay muchos malos, como en todas las profesiones. Como en todo, pero para eso las instituciones tenemos que tener los límites y suspender a quien corresponde que no cumple el ejercicio profesional o sacar de la función, destituir por un juicio político o el proceso que sea, al funcionario que corresponde. Bueno, lo que quedó sobre todo del discurso que dio el presidente en la apertura de sesiones fue esta posibilidad de ampliar el fuero, hablamos de la justicia federal en este caso, ampliar el fuero, abrir el juego a que más participantes, más jueces puedan tener decisiones puntuales sobre determinados temas. ¿Esto es bueno, Gastón? ¿Cómo lo evalúan? ¿Hay una lectura? ¿Hay una posición respecto a esto del Colegio de Abogados de Azul? A ver, no hay directamente el colegio, pero a veces la gente, es importante saber que la gente entienda que la justicia federal está acá y la justicia de la Provincia de Buenos Aires no es más ni menos una, pero son diferentes competencias. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de la Provincia de Buenos Aires, la gente hoy tiene un problema, un choque, lo trata en la competencia de Provincia de Buenos Aires. Tiene un problema de trata de personas o un amparo de salud contra una obra social, tiene que ir a la justicia federal. En ese sentido, a ver, cuando el presidente habla de ampliar la competencia, también habla de capital federal y de determinados juzgados que tienen que ver en toda la Argentina. Entonces, de darle más competencias y materias para que resuelvan. El tema es que la gran preocupación es que hay muchas vacantes de jueces federales o juezas federales que realmente hay que cubrir las vacantes que hay. Y esto va de la mano, que con el proyecto de jubilación, que tanto se viene hablando de todas las autoridades, que no saben si me jubilo ahora con el 82% que me beneficio porque la reforma podría llegar a reducirle, produciría una vacante de 400 cargos más o menos. La oposición dice que esa justamente es la jugada, hacer que muchos jueces se jubilen para poner jueces amigos y que, en definitiva, terminen sacando de las causas a la gran cantidad de procesados que hubo en el gobierno anterior. En primer lugar, hay una causa de la transitoria que habla de que aquellos que están en condiciones de jubilarse, igualmente, el gobierno establece que van a poderse jubilar aunque entre en vigencia la nueva ley. Por lo tanto, eso no provocaría esta deserción masiva. Entonces, no permitiría que sean en estos próximos cuatro años nombrados todos los jueces. Eso, en primer lugar. A parte del proceso que no va el tiempo. Digamos que el tiempo político... Armar un concurso, tomar exámenes y designar un juez lleva mucho tiempo en este país. Pero si se van masivamente, nos quedamos sin jueces. A ver, por eso la causa de la transitoria que... ¿Causas atrasadas? Obviamente. Que hoy, con algunos jueces, tenemos causas atrasadas. Entonces, hay que poner el ojo ahí. En decir, bueno, tenemos que cubrir las vacantes que hay y exigir a los jueces que cumplan en tiempo y forma. Hoy hablaba el gobernador de Jujuy, muy preocupado con este proyecto de la intervención del Poder Judicial... En esa provincia, claro. En esa provincia, básicamente, para... Enfocada, para liberar a Milagro Salas. Y, bueno, hablaba de una gran preocupación. ¿Vos cómo ves que sea en eso o en cualquier provincia? El tema es la intromisión en el Poder Judicial. A ver, los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, son totalmente independientes. Y así tenemos que respetarlos y así tenemos que hacerlos valer. Entonces, creo que es importante que creamos en eso. Porque si no, no estaríamos en un Estado federal como el que somos. O sea, tal cual, entonces seríamos demagógicos en decir que estamos en un Estado que no estamos. Si el Poder Ejecutivo tiene intervención con el Poder Judicial de la manera que se habla tan ligeramente, entonces uno desprestigia la labor de los jueces que tienen la valentía de dictar sentencias todos los días, independientemente de cualquier cosa. O sea, que es gravísimo esto. Entonces, yo creo que hay que respetar a los jueces que tengan la libertad y la conciencia para poder dictar sus resoluciones y que realmente estén a derecho todas las personas. Creo que eso hay que respetarlo. Gastón, ¿te quedás un bloquecito más? Sí, claro. Gastón Archeri, aquí en Informadísimas. Hay muchos mensajes, trataremos de compartirlo hace un ratito nada más. Bueno, a ver, principales acciones que están encauzando desde el colegio. Queremos conocer un poco cómo es la actividad. Bueno, lo primero que estamos trabajando es mejorar el servicio de justicia. Bueno, pero que tiene que ver con los abogados que ejercen de forma privada y están colaborando con el Poder Judicial. Sí, porque nosotros si mejora el Poder Judicial, ediliciamente, en tiempos, en cubrir las vacantes que corresponden, a nosotros nos beneficia eso. Entonces, estamos articulando mucho en todo el Departamento Judicial, porque uno tiene 11 localidades a cargo, va de Bolívar hasta Benito Juárez, y ahí en el medio tenemos las localidades que cruzan. Es muy importante poder buscar que tanto la Suprema Corte de Justicia como todo planificación, infraestructura, el propio Ministerio de Justicia, cubra estas vacantes que tenemos en el Departamento Judicial. Vienen desde hace ya un tiempo. Muchísimo. A nosotros lo que nos apremia hoy en día en Tandil es el edificio judicial, lo que llaman el polo judicial. Yo llamaría el edificio donde centralice, porque no sería un polo, pero sería el edificio donde tengamos todos los juzgados ahí en Uriburgo. Para simplificar la vida a la gente, sobre todo. A la gente, a los abogados que trabajamos todos los días, para no recorrer, por más que ahora es mucho electrónico, presentaciones electrónicas, que realmente se ha jornado mucho el sistema camino al expediente digital, pero realmente... ¿Cuánto falta llegar al expediente digital? Porque uno no puede creer que muchos edificios están casi derrumbados por los expedientes papel. Totalmente, eso es real. Y se incendian los edificios, los juzgados, y se pierden los expedientes. A veces se incendian. No, no, pero el tema es que tenemos que aprender a... Hoy en día las nuevas generaciones ya vienen más acostumbradas a leer todo en teléfono, computadora. Vos sos un abogado en más trayectoria, a veces reniega con la cuestión, pero hay excepciones que son muy allornados y la verdad se adaptan bien. Pero realmente hay que ajustar un poco el sistema y va camino a eso, a tener Brasil ya lo tiene, y hay otros países que ya lo tienen el expediente digital. En la zona que a vos te toca presidir, ¿cómo estamos con respecto al resto? A ver, estamos bien virtualmente con los expedientes, pero tenemos una disparidad de criterios de las personas que llevan adelante los juzgados, o sea, de los jueces monstruosos. Esa es la principal crítica que tenemos de la abogacía. ¿Y a qué se debe? Y el tema es que tienen que unificar criterios. La interpretación de la ley, que vos decís la ley está clarita, claro, pero después va la interpretación del propio juez. ¿A subjetividades? Y entonces vos tenés que estar con un manual para cada juzgado. Esto lo digo realmente porque es lo que nos pasa todos los días y la gente a veces dice, ¿por qué me pedís tal cosa para este? ¿Por qué me pedís tal cosa? Y porque este juez quiere esto, porque esta jueza quiere esto. Entonces, eso es un trabajo, un doble trabajo que tenemos los abogados en recorrer cada juzgado y saber cómo pretende que vos le presentes... Eso ya va puertas adentro, digo, desde el Poder Judicial en sí mismo, tratar de unificar criterios. Sí, porque ayer estuve en una reunión con los jueces de la Cámara Civil y Comercial, que son seis jueces de azul, estaban cinco, una estaba en licencia. Y la verdad que también esto lo marcamos siempre, en decir, por favor, unifiquen criterios porque si no es muy difícil el trabajo diario de los abogados. Dice, a veces, a ver, nosotros tenemos lineamientos básicos, después, bueno, va a ir adaptándose, pero nosotros propusimos ya hace un tiempo con varias propuestas de unificación y, bueno, la diferencia entre ellos lleva... Claro, y un gastón, y un gastón archery joven que viene ahí picando, picando... Yo les digo que a veces hay que ayonarse. Eso es como molesto, esto yo lo sé. No, molesto para jueces de mucho tiempo. En este aspecto, ¿no restringía un poco esa libre interpretación de los jueces? ¿No daba, como digamos, como un margen de decir, bueno, hasta acá se puede interpretar y hasta acá no? ¿Pero qué, en la justicia penal? Sí, en la justicia penal. No, pero la justicia penal es diferente a la justicia civil, comercial y familiar. Sí, totalmente. Pero bueno, la justicia penal es una interpretación, digamos, mucho más blanda de un tema complicado. Pero acá estamos hablando de presentaciones de expedientes. O sea, no de criterios de fondo, no de tal cual. Eso es un objetivo de cada juez. Y esto que sale es mito que mucha gente dice, bueno, a los jueces le mandaron la orden de que vayan liberando, les den la condicional, los dejen salir, les den la domiciliaria, porque no hay lugares en las cárceles. Sí, totalmente. Si ustedes hablan con un juez hoy, acá en la ciudad de Tandil, les va a decir que ellos tienen la decisión y potestad de decir quién está en condiciones de ser liberado o no. O sea, que haya un mensaje político para poder llevar adelante políticas públicas frente a lo que están saturadas las cárceles, porque eso es real, están saturadas. Pero que se baje una línea para decir vamos a liberar porque están saturadas, no, no. Eso es serio, mito. Eso hablaría mal del Poder Ejecutivo y hablaría mal de la justicia en proceder de esa manera. O sea, yo confío en los jueces que tenemos y principalmente en nuestra ciudad de Tandil. Recordarás, Gastón, que cuando estuviste frente a la Asociación de Abogados aquí, que se reflotó desde el Consejo la posibilidad de las alcaldías. Sí. ¿Esto no sucede? ¿Se acuerdan que eso fue un tema muy debatido? Muy debatido. Porque la gente se oponía. Sí. La gente salió a repudiar que hubiera una alcaldía. Entonces, las otras veces yo pensaba y debatía con un grupo y decía, qué bueno que sería que una alcaldía estuviera en la ciudad de Tandil, porque eso habla de una sociedad que evoluciona, porque va teniendo lugares y espacios acorde al crecimiento de la ciudad. Exactamente. Entonces, hoy la ciudad de Tandil necesita una alcaldía. ¿Por qué? Tiene procesos penales donde tiene que transitar el imputado, la persona que está detenida, una prisión preventiva, en otra localidad, y se abarque, si de ahí vacante, y se acerra chica. Entonces, vos podés pasar un proceso o estar detenido un par de horas en esa alcaldía y poder ser mucho más ágil, no suspenderse una audiencia. ¿El problema es presupuestario? A ver, esto es una decisión política de tener una alcaldía en la ciudad de Tandil. Claro, exactamente. Punto. Hay una opción que es ampliar y afectar, sería un pabellón de Barker, y hacerlo a alcaldía. Pero igual, yo creo que Tandil puede avanzar en ese sentido. Barker depende del partido de Vito Juárez, ¿no? No directamente de Tandil. Pero, a menos de eso, de la buena colaboración que hay entre ambas localidades, yo creo que es importante poder evolucionar la ciudad. Y en ese sentido, si necesitamos una alcaldía, es necesario. Pero hay que explicar bien qué función tiene, para que la gente no diga, uy, va a haber una cárcel en la ciudad de Tandil, va a haber una sobrepoblación de gente. Ese es el miedo. O sea, y acá hay que evolucionar como ciudad y no ser reticente a los cambios y a esa misma voluntad. Otro de los mitos que siempre se habla en la sociedad, dicen, bueno, cuando el tema, el hecho acontecido, se hace público o interviene en los medios, como que se presiona a la justicia a trabajar de una manera casi como más eficiente. Se agiliza. Se visibiliza la causa. Claro, se agiliza la causa, creo que es la visualización del tema. Si un funcionario tiene presiones por medio de comunicación, no estaría en la posibilidad de cumplir un buen rol, porque sería influido, según si sale o no, una causa. Yo creo que los jueces que tenemos acá, a ver, por más que salga en medios de comunicación, lo primero que hacen es ser muy reservados. Sí, sí, acá son muy reservados. Conocemos que son hiperreservados por proteger la causa y no emitir opinión. Porque también a veces uno de los abogados, podemos utilizar esa opinión en un medio de comunicación por un funcionario para poderlo recusar. Salgo de Tandil y voy al tema de los ragbears. Digo, los medios han presionado un poco... Visibilizaron muchísimo el caso, la cuestión, las manifestaciones, los reclamos. Lo que pasa en la sociedad visibilizaron. El cansancio de que pasen estos hechos y a su vez el cansancio de que la justicia no dé respuestas. La pregunta en ese aspecto sería cuánto peso tiene la opinión pública en la decisión, más que nada, no sé si es de un fiscal que se tiene que encargar por ahí otra cosa, pero cuánto peso puede tener la opinión pública en un tema tan elegido al momento de que un juez tenga que emitir una sentencia... Yo creo que el juez dicta igual el fallo, si es un caso mediático o no mediático. El tema es que a veces lo mediático ayuda a veces a la celeridad de algunas cosas. Claro. Eso puede ayudar. Una es la condena social y otra... Pero no a que el juez dicte para un lado o para otro, que salga en los medios de comunicación no debe influir. Bien. En nuestra ciudad faltan jueces. Tenemos vacantes en defensorías, se nos jubiló el doctor Gali, Pablo Gali, así que ese concurso habrá que convocarlo y llamar ahí. Y no, jueces no nos estarían faltando en nuestra ciudad. No, sí lo que yo creo que nos falta es un juzgado federal. Un juzgado federal. Ese es el tema que en su momento se empezó a trabajar con el Poder Ejecutivo local acá en la ciudad de Andil. Y que quedó todo en stand-by. Y ahí quedó en stand-by. Hay muchos intereses de otros lugares también que no quieren. Hablamos de evolucionar la ciudad. Claro. Entonces, si vos tenés un juzgado federal en la ciudad de Andil, con una fiscalía y una defensoría federal, ya departamentalmente empezaste a abrir el juego y no depender tanto de otra localidad que es cabecera del Poder Judicial. Ahora, si es decisión política, ¿no? Que la tendría que tomar un Ejecutivo y un Legislativo local. Este es Ejecutivo Federal. Esto sería el Ministerio de Justicia de Nación. De la Nación. Bueno, vamos a hablar de Nación. Pero si estamos hablando que es una decisión de un Poder Ejecutivo, de establecer un juzgado, ¿no? ¿Cuán independiente tiene que ser un poder del otro? Del uno al diez. Sí, porque tenemos quién nombra a quién. Hoy, en la práctica, claro. Es como la gallina del huevo. Hoy, en la práctica... Pero nosotros tenemos la suerte de tener legisladores locales que están en legisladores federales. O sea, perdón, bien dicho. Tenemos legisladores nacionales que son tandilenses. Que son tandilenses. Ellos deberían hacer fuerza por estas cuestiones. Deberían estar propiciando esto y articulando con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, la creación de esto. Perfecto. Gastón, como siempre, bueno, un placer, como decía Andrea hoy, siempre estás... Un placer. No todos quieren hablar, sobre todo cuando el tema está tan vigente en este momento, la justicia. Y siempre Gastón está... Un placer. Para darnos una mano. Gracias y suerte el martes.